Ha votado claramente en un cambio en la relación de la política con la gente. O sea, creo que hay una mirada bastante coincidente en todo lo que nos toca ser dirigentes políticos para entender que no se quiere más peleas, que no se quiere más enfrentamientos, que se quiere mucha más escucha. Ahora, creo que la repartición del poder, por lo menos en lo que es esta vez para la ciudad de Rafael, la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, que no sabemos, pero puede llegar a ser algo inédito. Cada uno tenemos una porción de poder. Y a mí como intendente seguramente me va a tocar gobernar, o probablemente me va a tocar gobernar, con un gobierno provincial de otro signo político y con un gobierno nacional de otro signo político. Que no significa, por lo menos en mi concepción, que sean gobiernos de la contra. No, al contrario. Tienen que ser gobiernos a favor. Y eso es lo que voy a seguir haciendo.